Sigue Díaz picando a Muchastegui, a Muchastegui, buena jugada Díaz, cerca está Kempis, atención, si pasa por atrás, va llegando Kempis al piso, penal, 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 que favorece a la selección argentina, cayó Kempis. Se lo lleva por delante el jugador checo, van a ver ustedes, allí pica Kempis, no puede frenarse, se lo lleva por delante, pone su brazo para protegerse y derriba al jugador argentino. Era bastante difícil para Kempis poderse mantener en pie, porque en esta jugada, él es sorprendido por el adversario que viene de atrás y lo empuja. Por supuesto, pasarela, uno a uno, penal que favorece a la selección argentina, puede estar la victoria parcial, en los pies de pasarela. Ahí va pasarela, atención, va, le pegó pasarela, ¡el arquero, cruzca! Espectacular el arquero. Aquí nos tenemos a los dos. Allí va pasarela, que le quiere dar fuerte, y al medio, ligeramente sobre la derecha del arquero, que alcanza otra vez a desviar como lo había hecho antes en el tiro libre de pasarela. ¡Qué lástima! Pasarela. Barbas. Tarantini. Pasarela. Vale, que en la marca. Paul Guinn, a Muchastegui. Ficando Díaz. Va Muchastegui, qué rápido. Insiste. ¡Qué rápido! Ahí está, pasarela otra vez. Uno a uno. ¿Hernández? Sigue, Hernández. No vale. Otra vez. Claro, estaba amaneciendo al número cuatro. Fiala. A Muchastegui. Va buscando otra vez abajo, pero ¿a quién? Al diez contrario. Están va. Pase justo. Va llegando el Guinn. Ficando a Muchastegui en el medio. Va Hernández. Sigue Hernández. Pujando a Kempes y a Muchastegui cerca. Sigue el número siete. Va Muchastegui. Pujando al medio, el arquero. Mejoró bastante Muchastegui, tirado a la derecha. Y allí prácticamente no tendría que moverse. Tendría que jugar bien pegado a la rayo. Fruzka. Pasó al ataque la selección de Checoslovaquia. Vale que en el medio. Cerca a Jotobi. La perdió Vale. Se enojó Gallego. Vuelve Gallego. Tarantini. Ficando a Kempes. Sigue Tarantini. Sigue Tarantini. Lo aplaude, claro. ¿Cómo no lo van a aplaudir? Tarantini es el ejemplo. Cuando otros se quedan parados, él nunca da por perdida la pelota. Y Tarantini no es de los que puede llamarse un exquisito manejando el balón. Gallego atrás pasarela, cerca a Tarantini. Barbas. Barbas. Kempes, Barbas. Cerca a este Hernández. Jotobi. 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 Sigue, Jotobi. Otra vez pasarela. Sigue pasarela. Buscando a Tarantini. Lo comprometió. Ahí está Tarantini. Lo aplauden otra vez. Pasarela. Buscando a Muchastegui, cerca a Estadillas y a Hernández. Fiala. Tarantini. Schreiner. Holguín en la marca. A Muchastegui. Krish. Marcando Barbas. Le ganó el número 11. Picando a Varek cerca. Holguín. Había invalidado ya Silbaño. Pido Holguín. Galván. Pasarela. Tarantini solo. Ahí está. Cerca a Díaz. Pasarela. Gallego. Pedió Holguín. Holguín. Pedía Díaz. Buscando a Kempes. Insiste Díaz. Barrandez. Jotobi. Schreiner. Cambió. Decídase por Rombo 80. Venga a Córdoba. 1.373. Al cambio. Berger. Sigue el número 8. Y a Kubek. Pasó el ataque el número 2. Va llegando. Va buscando el centro. Atención para el cabezazo. ¿Qué jugada hicieron? Llegaba Krish por ahí. Se le dieron muchas ventajas. En vez de presionar, se prefirió cerrar sin cubrir bien los espacios. Galván. Barbas. Abuchastegui. Stambach. Picando Balek. Atrás Jotobi. Atención. Van llegando, eh. Llegando Jotobi. Cerca está. Insistió en el número 16. Marcando Tarantini. Pero hay algunos quedos realmente llamativos en el fondo de la defensa argentina ahora. Como si los hombres estuvieran sintiendo el esfuerzo. Permiten la recuperación del adversario. Y lo que pareció algo no muy comprometido, pudo haberlo sido. Tarantini. Abuchastegui. Berger. Schreiner. Y a Kubek. Schreiner. Stambach. Girando con tranquilidad el número 10. Y cambiando. Krish. Galván. Balek. Cerca Stambach. Berger. Stambach. Berger otra vez. Va encarando el número 8. Marcando Kempes. También Hernández. Y a Kubek. Va llegando. Va con velocidad. Va buscando el centro. Ahí Filión. Rápidamente Kempes. Va Kempes en velocidad. Muchastegui Díaz. Va Kempes. Cerca Muchastegui. Chicando Díaz. Ahí lo busca el medio. Y va el paso el medio. Los dos fueron al medio también. A Muchastegui Díaz cuando uno tiene que llevarse la marca. Para permitir que el otro pueda aprovechar el espacio. Otobi. Schreiner. Va el cambio. Cerca Fiala. Llegó Berger. También Krish. Ya la vuelve. Berger. Pedía a Krish en el medio. Sigue Berger. Pedía a Stambach. Krish. Kukutska. Últimos cinco minutos. Buscando Balek. Callego en la marca. Picando Kempes. A Muchastegui Díaz. Picando Díaz. Ahí lo busca, eh. Va Díaz. Qué pena. Voy a Achec. Berger. Schreiner. Sigue número catorce. Picando J. Ovi en el medio. Offside. Se queja Pasarela. Porque no dio la ley de ventaja. Otro cambio, a ver. Faltan ya muy pocos minutos. Ramón Díaz. Buscando a Kempes. Picando Díaz. Picando Barba también. Hernández. Callego. A Muchastegui. Buscando Barba. Sigue Barba. Buscando Díaz. Piala. Veremos quién ingresa a la selección de Checoslovaquia. Pedía Balek. Berger. Sigue Berger. Cerca a Stambach. Berger. Stambach. Están pidiendo el cambio. El número quince. Sanciona una infracción cuando la pelota está en poder de los Checos. El árbitro permite que se realice el cambio. Se va el número once. Cris. Parece el objeto Alonso, ¿no? El número quince es Dutsky. Se fue Cris. Pedía Kukushka. 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 Jakubek. Boyacek. Qué lento es todo ahora. Uno a uno está en encuentro. Balek. Fiala. Kukushka. Kukushka. Picando Jotobi. Está subiendo Jakubek. Ahí está. Siempre tira el centro. Este número dos. Ahora no. Buscó Berger. Va Berger. Va encarando. También Jotobi. Va amagando. Buscando Berger. Sigue Berger. Pensábil. Jotobi. Buen pase buscando Balek. Sigue. Llegando Balek. Va Balek. Buscando atrás. Qué jugada. Galván. Hernández. Cerca está Galván. Tocando Díaz. Justo en los pies de Balek. Schreiner. Buscando Díaz. Último minuto. Jakubek. Jotobi. Hay jugadores muy cansados. Balek. Kukushka. Piala. Saltó Balek. Persiguiendo Barbas. Berger. Final del encuentro señores. Las elecciones de la Argentina y el Checo-Novac. Igualaron. Uno. A uno. Uno. A uno. No. La Earth. ¿VVVVVVVVVVVVV3R? metabol600. Claudioえる en la самойнизación.